Diego Girardi, Jaime Quintana, Gonzalo Abarrete, Fernando Piraleo, Miriam Basáez, Natalia Pérez, todos ellos forman la Mesa Directiva Nacional, la Mesa Ganadora, la Mesa del Triunfo, de nuevo, la Fuerza del Cambio. La reconstrucción no puede ser para restituir la concertación tal cual era. Sino para refundar la más amplia alianza social y política detrás de una agenda de transformaciones de la sociedad chilena. Estamos en la oposición. Este es el inicio de un nuevo ciclo histórico. Debemos enfrentarlo con la misma generosidad, la misma amplitud y vocación unitaria que en 1988. Para convocarlos a todos, los que votamos por Frey, los que votaron por Marco Enrique Gominami, los que votaron por Jorge Errate, y sobre todo para esos 4 millones de ciudadanos que no votaron y que serán ciudadanos porque aprobaremos la inscripción automática y el voto voluntario. Y es a ellos a quienes debemos hablarles. Y no los vamos a convencer con la melancolía de lo que hicimos en los 20 años pasados, sino con una propuesta de cambios para el futuro que sintonice con sus demandas, con sus aspiraciones y con sus sueños. Cuatro de los seis candidatos que le proponemos al partido jamás han ejercido un rol directivo en la mesa del partido. Por supuesto, recogemos la experiencia y el aporte que ha hecho Guido Girardi para marcar la diferencia y aportar temas nuevos en la política chilena. Quiero decir, mi sentimiento íntimo es que aquí está lo mejor del Partido por la Democracia. Pero les quiero decir con toda claridad que si yo soy presidente del PPD, porque ustedes así lo deciden, seré el presidente de todo el Partido por la Democracia. Y finalmente quiero decirle con toda claridad a mi compañera y eventual contendora, Carolina Tobá. Vamos a hacer una campaña de ideas. Vamos a privilegiar la exposición y el debate de nuestros planteamientos frente a la militancia. Y yo le garantizo a Carolina, a Ricardo Lagos Beber y a todos los suyos, que no habrá ninguna reunión del PPD en la que yo me encuentre, ninguna cena, ninguna sesión, ningún seminario en que ellos puedan ser declarados non-gratos. Sean bien recibidos y serán bien recibidos por nosotros en cualquiera de las instancias, porque el PPD somos todos. Muchas gracias. Brindo por el futuro del PPD y por el futuro de la gran alternativa de cambio progresista que estamos iniciando su construcción hoy día. Muchas gracias.